Gracias. Miguel, te felicito por tu campaña. Tienes una trayectoria de activista, te has encontrado pleito y reclamo contra todas las personas que han estado contrincantes en esta campaña, algunos directamente y otros indirectamente, y el planteamiento es el siguiente, y me preocupa como ciudadano. Más de la mitad del presupuesto, del dinero que utiliza el municipio año con año, viene de fuentes federales o del gobierno del Estado. ¿Cómo vas a hacer para recabar esos fondos? Yo no quisiera como ciudadano tener que ir con corral en una marcha detrás de México a que nos den el dinero. ¿Cómo vas a saldar eso? Hay pleitos y ofensas importantes que se han proferido en esta campaña al gobierno del Estado y a gente del PAN. Bueno, con mucho gusto. Una de las ventajas que tiene San Pedro, efectivamente, es que es un municipio con importantes ingresos propios y la segunda fuente de ingresos son los ingresos federales. Tengo una excelente relación con diferentes actores en el gobierno federal y en el gobierno del Estado también mantengo buena relación con los responsables de diferentes carteras. Pero en congruencia con aquello en lo que creo, como lo decía hace rato, me pareció importante que en el momento en que salieron pruebas de que se estaban usando fondos públicos para financiar la campaña de firmas del candidato a gobernador era importante denunciar. Y soy el único de aquí que denunció ante la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado el que se estaban usando fondos públicos y de esa manera están manchando la trayectoria y la buena fama de los independientes. México necesita ejemplos de gobierno independiente. San Pedro tiene todo para ser ese ejemplo, pero lo primero que tenemos que hacer es mostrar valentía y decir, yo no tengo nada que ver con eso. En San Pedro el proyecto independiente se arma con fondos legítimos, se suman los ciudadanos porque quieren un cambio. Vamos creando una bola de nieve en donde cada vez más ciudadanos se suman al cambio porque ven un proyecto honesto, porque ven un proyecto de cambio y eso también le hace falta a México.